Nos estamos preparando mucho para eso, nos estuvimos preparando durante todos estos años, bueno, estas semanas con más intensidad, viajamos el domingo y, bueno, a dar lo mejor posible y disfrutar, porque esto se vive una vez nomás. Exactamente, ¿cómo están siendo justamente tus días de entrenamiento? Estás junto ya prácticamente al equipo, ¿no? A los entrenadores que son los que te van a estar ayudando, ¿no? Sí, están los entrenadores, hoy llega otro entrenador, el director técnico nacional, está Facu acá en San Carlos entrenando con nosotros y la semana pasada estuvo Lugo Opelka, que también nos estuvo alineando un poco. Exactamente, qué lindo que todos puedan venir a San Carlos, ¿no? Que vos puedas ser la que les muestres en donde comenzaste, ¿no? Sí, ellos siempre me joden en los torneos, en todo me cargan por el pueblito, el pueblito, me dicen, pero miren el pueblito. Ellos están ultimando detalles acá. Claro, quisimos estar alejados un poco de lo que es Buenos Aires para podernos concentrar bien en los entrenamientos. Bien. Entonces, qué mejor lugar que San Carlos. Exactamente. Ali, ¿qué les están transmitiendo ellos, los entrenadores, previo justamente a este evento importantísimo? Que, bueno, por ser Argentina local, mereces estar re bien representado, como seguramente lo van a hacer ustedes. Claro, nuestros entrenadores nos apoyan, confiamos todos en nuestras técnicas, en nuestras marcas. Sabemos que si hacemos eso nos va a ir muy bien, así que estamos tratando de hacer todo lo posible para que salga lo mejor y poder disfrutarlo. Exactamente. ¿Viajan el domingo, después tienen que seguir entrenando allá o cómo va a ser un poquito la agenda si ya tienen algo previsto? Vamos a entrenar allá, algunos días. El 6 es la apertura de los juegos, se va a entrenar solamente por la mañana, creo. Bien. Después el 7 ya tira Facu, el 8 tiro yo y el 10 tiramos equipo mixto. Bien. Así que la gente que esté muy atenta porque la tele nacional lo va a cubrir, va a estar allí presente, así que seguramente van a estar todos a la expectativa de lo que suceda, ¿no? Y bueno, esperemos que así sea. ¿Qué esperás, Ali? ¿Con qué pensás que te vas a encontrar? Ya tenés experiencia de eventos internacionales, pero bueno, al ser en casa, por ahí capaz alguien de San Carlos se pega una escapadita a Buenos Aires, las entradas son gratis, como hablábamos la otra vez. ¿Cómo pensás que se va a dar todos los juegos en sí? Sí, mi papá, mis tíos, ya confirmaron asistencia, ya confirmaron los pases, ya tienen los pases guardados. Muy bien. Mucha gente dijeron que me iban a seguir, que me iban a ver de acá, de afuera también, así que... Bien. Y charlaron así un poquito con Facu, porque bueno, ustedes dos van a ser los dos representantes de esta disciplina, por ahí, ¿qué es lo que manifiesta él por su parte? Él también, o sea, está contento, estamos con las mismas expectativas, todos al margen de lo que va a pasar. Él viene de ser campeón mundial en el año pasado, en la Copa Junior de Jull, Alemania, así que tenemos mucha fe. Exacto. Ali, bueno, como siempre, vamos a estar allí a la expectativa, que tengas la mejor de la estadía, y seguramente, bueno, después al regreso de este evento tan importante para vos, vamos a seguir seguramente charlando. Vimos que también hay repercusiones a nivel nacional. ¿Cómo fue eso de las entrevistas en los medios nacionales y demás? Porque me parece que había algo de Clarín, algo así. Sí. Así que sos re famosa. Hay un montón por todos lados, no sé, le explotan las redes. Bien. Y te sentís cómoda, contenta, cuando hay así esta clase de repercusiones a nivel nacional, que vos decís, me siento reconocida por otros lugares, por otros medios. Claro, sí, no tanto por mí, sino por el deporte, porque si bien tiro no se conoce tanto como deporte, sino como un hobby, no es algo que se entrenaba, ellos piensan. Claro. Entonces, esperemos que se dé a conocer el deporte, que se difunda y que, bueno, que cada vez tengamos más tiradores. Exactamente. Un último mensajito para la gente, para la familia que te estuvo acompañando a lo largo de todo este camino, desde tus inicios con los Santa Fe Juega, hasta ahora poder cumplir esta realidad que te toca vivir. No, que sigan sus sueños, que no dejen de hacerlo. Y agradecer, ¿no? Claro, y agradecer mucho a mis papás, a todos los que hacen esto posible, mis abuelas, mis tías, familiares, amigos, a todos los del colegio, a LENAR, a la Secretaría de Deporte de la Nación, a la Secretaría de Deporte de la Ciudad de Santa Fe, que nos están apoyando en todo, en los viajes, y bueno, nos siguen a todos lados. ¡Gracias!